Vaya broncón que trae la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la CONEVAL por sus siglas, con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ambas instituciones autónomas no se ponen de acuerdo. CONEVAL acusa al INEGI de haber cambiado el modo de medir la pobreza. Si antes lo hacía en centímetros, ahora lo hace en pulgadas y así no vamos a ningún lado porque no podemos comparar cómo estaba la situación hace un año con respecto al año actual o los años anteriores. Es un problema de entendimiento del lenguaje de números fríos que ponen las cosas sumamente calientes. Hay quien dice con mala fe que detrás de este cambio de estrategia en la medición de la pobreza por parte del INEGI se esconde el interés del gobierno federal por hacer sentir que las políticas en apoyo a la pobreza han sido efectivas y han permitido que haya menos pobres. Eso es lo que dice el INEGI. El CONEVAL no está de acuerdo.